como están amigos el día de hoy les voy a compartir la tablatura de una canción que me solicitó fer pérez 75 titulada vagabundo borracho y loco de segundo rocero muy bien para hacer esto iniciamos con el siguiente movimiento de ahí continuamos realizando este movimiento en tres ocasiones y y continuamos con este también en tres ocasiones y finalizamos finalizando tocando las tres ocasiones también todo esto junto muy lentamente sonaría de la siguiente manera y y y y y y y y muy bien ese sería el principio de la introducción y 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 Música Música